Esta es una producción de Grupo Fórmula. Grupo Fórmula presenta Ciro por la mañana El programa de noticias con la mayor y mejor audiencia de la radio en el país Ocho de la mañana saludamos a las personas que a partir de este momento se suman a nuestro programa a través de Telefórmula. Muy buenos días a todos. Manuel, buen día. Ciro, por la mañana, buenos días. Gracias por estar con nosotros la mañana de este miércoles. De Yanira, buenos días. Buenos días, Ciro. Buenos días, Manuel. Vamos con la información. No compartimos los comentarios del presidente López Obrador de que la UNAM se derechizó porque las facultades se llenaron de conservadores. Críticas negativas han existido siempre, pero debemos valorar los buenos resultados que da la universidad al país. Aseguró esta mañana Agustín Rodríguez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la UNAM. Informó que ellos no están convocando al paro de 48 horas para la próxima semana y dijo que no hay que tomarla en serio porque no hay ningún grupo estudiantil que esté convocando. Creo que no hay que tomar en serio algo que es anónimo. No tenemos conocimiento de ello y nosotros no estamos convocando. Yo creo que lo que tenemos que hacer es ver los resultados que da la UNAM. Los comentarios que ha hecho el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, pues no las compartimos porque finalmente son muy generalizadas. Lo fundamental de la universidad nacional es la libertad del cátedra y su autonomía. Lo fundamental es el resultado que se tiene en el ámbito social y en el ámbito mundial. Seis de cada diez mexicanos están muy o algo de acuerdo con que se apruebe la reforma eléctrica. 63% considera que es un avance para la industria en el país y 38.5% piensa que los precios de la luz van a bajar. De acuerdo con la encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica levantada entre el domingo y lunes. Tendremos la encuesta completa y la analizaremos con Federico Berrueto, director general del Gabinete de Comunicación Estratégica. Las cinco mil personas que integran la caravana de migrantes salieron esta mañana de Huixla en Chiapas para seguir su camino hacia la Ciudad de México. Esperan llegar a Villa Comaltitlán en ese mismo estado y ahí pasar la noche. Y en estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 18 centavos. Muchas gracias por sus comentarios sobre este tema de la vacuna para niños. Hay personas que dicen que no está autorizada, que porque decimos no, nosotros no decimos que está autorizada. Quien ayer dio una primera opinión, porque todavía no se autoriza, fue el comité, ¿cómo se llama? El panel de expertos de... Sí, de la Organización de los Estados Unidos que analiza, es como su cofepris, digamos. Bueno, ellos ayer sesionaron, tienen sus protocolos, tienen sus métodos para discutir, para analizar y para emitir una opinión, y emitieron una opinión mayoritaria, 17 a favor, una abstención en favor de la vacuna. En que, más que en favor, en que los beneficios de vacunar a niños de 6 a 11 años son mucho mayores a los eventuales riesgos que se pudieran dar. Sí, señor. Eso es lo que determinaron Estados Unidos. Y aquí en México, decimos más o menos a la misma hora, el mismo día, comparecía ante comisiones en Cámara de Diputados, el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, y dijo una frase, bueno, hizo un alegato, de porque consideraba que por el mecanismo de defensa de los niños, su sistema inmunológico, no hacía necesaria esta vacuna. Y dio una de esas frases que luego quedan por ahí, durante mucho tiempo. Yo, por eso, a mis nietos, no los vacuno. Bueno, además creo que le falló el tiempo verbal, pues no los vacuno, no los vacunaré, porque todavía no se está vacunando en México, salvo a niños con lo que se conoce como comorbilidades, que tienen algún problema de salud, de diabetes, de cáncer, de problemas con el sistema inmunológico. Bueno, eso fue lo que ocurrió, nada más. Vamos a pausa, ocho con cinco, volvemos. Cuesta que levantaron los amigos, los muy queridos amigos del Gabinete de Comunicación Estratégica, que siguen haciendo su trabajo, su extraordinario trabajo, ya muchos años, muchos, muchos años. Una entrevista, miden la opinión que se tiene sobre el presidente López Obrador, pero esencialmente creo que la parte más noticiosa está en la reforma eléctrica. Es una encuesta nacional, telefónica, ochocientas entrevistas, entrevistaron el domingo y el lunes, y pues parecería que con la información que se tiene hasta el momento, la mayoría de los mexicanos ven con buenos ojos lo que creen que es o será la reforma eléctrica. Federico Berrueto, director general del Gabinete de Comunicación Estratégica. A qué gusto, Federico, por dónde empezamos con los resultados de esta encuesta. Buen día. Buenos días. Bueno, mira, lo más importante, primero, es la postura respecto a la aprobación de la reforma energética. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo? Y aquí, bueno, hay una cifra contundente, sorprendente para muchos, y sorprendente, Ciro, por la siguiente consideración. Un plano es el de la opinión informada y otro es la opinión de la percepción. Y lo que estamos viendo es que tenemos más que todo percepción por una consideración. muy poca gente está informada del contenido de la reforma. De esta manera, quienes están de acuerdo con que se apruebe la reforma es 64%. Quienes están en desacuerdo o algo en desacuerdo es 31%. Pero, insisto, más allá de esta cifra, lo que tenemos que preguntarnos es el nivel de información y otra cosa que creo que también es fundamental, sobre todo para los días que vienen, las condiciones del debate, de la discusión, de la deliberación. ¿Por qué? Porque vemos una gran disciplina informativa y propagandística por parte del gobierno, de la Comisión Federal de Electricidad. Y, por otro lado, una tremenda confusión por parte de la oposición, primero, de la oposición en el Congreso, donde, al parecer, o más bien, la postura del PRI confundió a toda la oposición y lo que se está discutiendo no es si es buena o es mala la propuesta, sino si el PRI va o no va con la oposición o si va con la propuesta del presidente. Y, por otro lado, también está lo que es la voz empresarial. Y la voz empresarial ha sido tímida en extremo, incluso frente a señalamientos muy directos del presidente. Lo que vemos es que no hay réplica. O si la réplica se presenta, pues se presentará de manera tal que no es recogida en forma alguna por la opinión pública. Ese sería, digamos, el marco en el cual se está dando esta encuesta. Tomo la pregunta, dice, pensando en cómo se encuentra en estos momentos el consumo de luz. ¿Usted cree que personas en su hogar pagan más, pagan igual o pagan menos de luz en comparación con las grandes empresas? Y 46% dicen que pagan más. ¿Funcionó esto? Dice el presidente López Obrador de que Oxxo paga menos luz que una persona pobre. Así es. O sea, le comparo plenamente el argumento al presidente la verdad es que hay mucho más información a detalle que estoy seguro que si fuera del conocimiento del público. Por ejemplo, que la cifra que utilizó el presidente para comparar se refiere al 3% de los consumidores domiciliarios altos, no al 97%. Si el presidente hubiera utilizado esa comparación, le hubiera dado otro número, otro resultado. Y sin embargo, bueno, el presidente al emplear, pues, a manera de apoyar su propuesta, utilizó, pues, una cifra cierta, pero engañosa. ¿Cierta? Porque para ese 3% de alto consumo, sí, efectivamente pagan más, pero no para el resto de la población que tiene un costo subsidiado en su energía eléctrica. Bueno, luego tomo la pregunta 8, 8 de las que tenemos aquí, dice, ¿usted cree que al tener mayor control el gobierno en la generación de energía, el precio de la luz bajará? 52.5% de la gente dice, sí, sí va a bajar, contra un 39% que dice que no. Federico, también se está sembrando esta idea de que la reforma va a traer precios más bajos. Pues sí, y fíjate que esto es preocupante porque quiere decir que los órganos autónomos no son comprendidos por la población. Es decir, que no, la población no ve en ellos unas instancias de control de regulación confiables, sino nuevamente le compra el argumento al presidente respecto a que los órganos autónomos son ineficientes, son funcionales a las grandes empresas y no realizan un trabajo en interés del país. Por esta consideración, pues la población en esta encuesta pues va a tener una postura adversa o creerá que con la desaparición de los órganos de control autónomos va a bajar la electricidad, una cosa que no se elige una con la otra, es decir, los precios no están asociados a la manera como se realiza el control. Bueno, luego esta pregunta creo que tiene correspondencia con la número 13, ahí ya directo, ¿cree que van a bajar los precios de luz, seguirán igual o van a aumentar? 38.5% consideran que van a bajar, 28% que van a aumentar, 27% que seguirán igual. Si sumamos el van a aumentar con el seguirán igual, tenemos ahí una mayoría, 55% piensan que o va a subir el precio de la luz o se va a mantener igual, Federico. Así es, efectivamente lo que estamos viendo nuevamente no se entendió o no permeó la opinión de los críticos tanto en el Congreso como fuera del Congreso que dicen que de aprobarse la reforma habría un incremento de las tarifas eléctricas. Lo que está pensando la población es que va a haber una disminución y en el peor de los casos seguirían igual. Solamente menos de una tercera parte asume que van a aumentar si se aprueba la reforma. Y mire estas dos, las dos últimas preguntas, esta debe ser música para los oídos del presidente del PRI y diputado Alejandro Moreno. Pregunta la encuesta de Gabinete de Comunicación Estratégica, ¿usted votaría a favor o en contra la reforma eléctrica? 60% a favor, ¿no? Pues ya le están poniendo la mesa al presidente del PRI y a los diputados del PRI, Federico. Pues efectivamente. Se la están sirviendo en bandeja. Eso remite precisamente a una postura errónea, creo yo, de quienes se oponían a la reforma y que dejaron en manos del PRI la decisión o lo que decidiera el PRI en vez de participar en el debate, de argumentar, de dar consideraciones por qué, cuáles son los problemas que había en la reforma energética y al no presentarse estos, es natural que un presidente tan protagónico en la comunicación con un mensaje reiterado en términos de que es una reforma en bien del país, que disminuirán las tarifas, que desaparecerán órganos que no son funcionales al interés del país, etc. Bueno, todo esto está permeando y lo que vemos es un debate muy cargado a favor del presidente, de manera tal que a la hora que se le pregunta al encuestado votaría a favor o en contra de la reforma energética, pues 60% está diciendo que votaría a favor. Y 86% que la reforma va a traer mayor uso de energías limpias o renovables. Conclusión, creo, escuchándote Federico y viendo los resultados de esta encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica, la batalla de la comunicación o la disputa de la comunicación en tema de la reforma eléctrica está arrasando el gobierno a los opositores al día de hoy. Absolutamente, eso es lo que se advierte. Y bueno, una reforma tan delicada como esta, pues merecía un debate más equilibrado, más razones. Y quizá más inteligente, ¿no, Federico? Más inteligente, efectivamente. Efectivamente, esa es la expresión. Muchas gracias. La encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica la pueden encontrar en Gabinete.mx. Felicidades y gracias por compartir en adelanto esta información. Un abrazo, Federico Berrueto. Buen día. Muy buen día. Muchas gracias, Ciro. Gracias. Saludos, San Manuel. 8.20. Volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 8.24. ¿En qué va la mañanera, Sofía? Ciro, el presidente López Obrador está haciendo una reflexión sobre el PRI y el PAN, dice el presidente que... ¿Sobre el PRI y el PAN? Sí, tal cual, sobre el PRI y el PAN. Todo esto porque le llevaron un caso de un tema de unos terrenos en Guanajuato, estado gobernado desde hace muchos años por el PAN. Entonces, el presidente dice que los panistas son hipócritas, son capaces de hablar de honradez. ¿Los panistas ya se fue el PAN? Sí, habla tal cual del partido. Pues no, que ya estaba, que iba a estar más tranquilo y moderado. Yo creo que no, sino... ¿Contra el PAN? Dice el presidente que ellos, los panistas, decían que los del PRI eran corruptos y llegaron y resultaron peores. Dice el presidente también que los del PRI, pues, reconocían que había algunos que decían, yo soy charro y qué, yo soy corrupto y qué. Dice, son corruptos cínicos. En cambio, los panistas, su distintivo es que son corruptos hipócritas. Y dice también, si me dan a escoger, no quiero a ninguno que signifique corrupción, pero me molesta más la hipocresía, dice el presidente. ¿Duro contra el PAN? Pues sí, duro. Sí, bueno, pues, al presidente le gusta, uno, provocar, dos, descalificar, y tres, pues, tratar de encontrar un rival, pues, un rival que no tiene ganas de pelear con él, ¿no? Ya sea porque no le acomoda, ya sea porque no tiene cómo pelear con el presidente, ya sea porque se mueren de miedo porque les pongan una carpeta de investigación, porque en la UIF les caiga encima, ya sea porque no tienen cara para defenderse como oposición, y porque, pues, han sido verdaderamente pequeños durante todo su periodo de gobierno el presidente López Obrador. Entonces, este se mueve, ¡púmale! ¡Púmale! ¿Será una respuesta a lo que hicieron ayer los, aquí sí, los y las diputadas del PAN al doctor Alcocer? Puede ser, puede ser, puede ser, pero es dirigido a Guanajuato concretamente, ¿no? Sí, el tema sale por el tema de Guanajuato, pero ya lo... Agarra panistas, pero es una y otra vez ha insistido en que tiene que quitar al fiscal, y la verdad es que lleva tres años queriendo quitar al fiscal Samarripa de Guanajuato, y no ha podido, ¿no? Y la verdad es que quizá con saliva no se pueda quitar al fiscal de Guanajuato. Le quisieron abrir una carpeta de investigación, no sé si avanzó esa carpeta de investigación, lo sentaron algún día para decir, oiga, si usted se tiene que ir, lo menos que tiene ustedes, pues, sombras en su trayectoria, se supo defender al fiscal con buenos elementos, y ahí sigue. ¿No? ¿Qué más, Sofía? Nada más. Con el tema sí, está hablando de Guanajuato, dice que Guanajuato es un ejemplo de cómo si se privilegia nada más el tema económico, el tema del crecimiento económico, se abandonan otras cosas que llevan a lo que está viviendo Guanajuato. Habla un poco del tema de la violencia. Y Guerrero, presidente, y Michoacán, y Veracruz, y Quintana Roo, ¿le seguimos? Sí, señor. Y Sinaloa, y Sonora, y Tamaulipas, zonas de Tamaulipas, y Chihuahua, y Zacatecas, y San Luis Potosí. ¿Te parece con el presidente? Y le seguimos, y el Estado de México, ¿qué más? En fin, ¿qué más? Y habló también de la UNAM nuevamente el presidente, porque le preguntaron ahí un tema de presupuestos, que si el rector Gragui gana mucho, que si Inarro, que si bla, 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 y el presidente hoy un poco más sereno dice que nosotros, dice el presidente, vamos a ser siempre respetuosos de la autonomía universitaria, vamos a seguir impulsando la educación pública, y dice el presidente, la UNAM es una gran universidad, no han podido destruirla, a pesar de todos los cambios durante el periodo neoliberal, dice el presidente, y hoy con este tema habló incluso de los SH, de cómo tienen formación humanista, de todo cómo tienen el tronco común, y nada más. Bueno, tal vez... ¿Y en qué cambiaron los SH? No, pues en nada, ¿no? Del dos mil al... No, pues en nada, sí. Al dos mil veintiuno, que el presidente ha retomado el tema de la UNAM. Pero en fin, bueno, a ver, vamos a lo nuestro. La semana pasada preguntábamos por qué había tantas dificultades, o tantas personas tenían dificultades para obtener un documento que debería ser sencillísimo, que es el certificado de vacunación. Tú te vacunaste en México, te dieron un folio. Sí, señor. Hay una plataforma, tienes que ingresar seis datos, nada más seis datos, seis campos, como dicen. Tu nombre, la fecha en que te pusieron, primera dosis, segunda dosis, la vacuna y el otro. Es todo lo que tienes que poner. ¿Por qué había tantas dificultades para obtener el certificado de vacunación? ¿O por qué era tan irregular? Porque hay personas que entran y en dos minutos, como debe ser, obtienen su certificado digital, que sí funciona, a mí me consta. Yo lo he usado en el extranjero y funciona muy bien. Ciertas vacunas. Bueno, ¿quiénes fuimos vacunados en México? Con AstraZeneca o con Pfizer. ¿Y hay una más? Pues algunos de Johnson, Ciro, que se vacunaron aquí, incluso hasta con Moderna, ¿no? Bueno. En el país. Funciona muy bien. Pero hay personas que entran a la misma plataforma, ingresan los mismos datos y no obtienen su certificado de vacunación. En eso estábamos la semana pasada. ¿Ya se corrigió el problema, Sofía? Pues no, porque siguen habiendo quejas. Nosotros le hemos dado seguimiento puntual a un caso. Bueno, le hemos dado seguimiento a varios casos, pero hay uno en específico, que es una señora de Chiapas que se aplicó en abril una vacuna de CanSino. Ella necesita viajar a Canadá. Entonces, a mediados de junio logra aplicarse unas vacunas de AstraZeneca, las dos vacunas, la primera y la segunda dosis. Cuando saca su certificado de la página, es decir, descarga el comprobante de vacunación, aparece que tiene una vacuna de Sinovac. Ella ha hecho todo, todo, ha ido a distintas delegaciones, ha ido, incluso ha venido a la Ciudad de México y no lo ha podido corregir. Apenas la semana pasada marcó a un número de la Secretaría de Bienestar y le dijeron, denos sus datos y nosotros nos comunicamos. No puede ser. Y en eso sigue. Y basta nada más ver las publicaciones de la misma Secretaría de Salud. Por ejemplo, ayer publican en la tarde el dato de las vacunas. Leemos los comentarios que están en esa misma publicación y le preguntan, ¿cuánto tiempo tardan en subir el certificado? Me vacuné el 2 de octubre y sigue sin aparecer mi segunda dosis. No puedo descargar mi certificado, no puedo descargar mi certificado. Y es la constante en las publicaciones de la propia Secretaría de Salud. Hay otros casos, hay casos en los municipios, un trabajo, pues quizá de los gobiernos municipales, en los que están intentando ayudar a la gente a resolver ese problema. Un ejemplo de eso es lo que está sucediendo allá en Ciudad Alemán, en Tamaulipas, y está justamente nuestro compañero corresponsal, el corresponsal del mañana en Ciudad Alemán, Tamaulipas. Heriberto Rodríguez. Buen día, Heriberto. Buen día, Ciro. ¿Qué están haciendo ahí para solucionar un problema que no debería existir? Que no debería existir, Heriberto. Así es, efectivamente, el gobierno municipal que encabeza el biólogo Ramiro Cortés Barrera ha tenido bien coordinar acciones con los servidores de la nación y están llevando a cabo el programa de atención y apoyo para tramitar el certificado de vacunación de COVID-19. Y pues están teniendo muy buena respuesta por parte de la población. El objetivo de dicho programa es el de facilitar el trámite a la ciudadanía para obtener el certificado vía Internet. Ya ve que hay personas adultas que no se les facilita muy bien el manejo del Internet. Y pues hasta el momento son alrededor de 40, 45 personas diarias las que están acudiendo a la oficina de atención ciudadana en la planta baja de la presidencia en busca de ayuda para obtener sus respectivos certificados de vacunación. Y pues también ahí en dicho lugar están trabajando de manera coordinada, ¿verdad? Los servidores de la nación en conjunto con empleados municipales son los que atienden a las personas que acuden a solicitar la asistencia y la expedición de los certificados. Este certificado, pues sabemos, va a ser válido para poder cruzar a Estados Unidos cuando abran los puentes internacionales, teniendo como fecha tentativa el próximo 8 de noviembre del presente año. Bueno, que ya falta muy poco. Muchas gracias, Heriberto. Gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Fuerzo Ciro. De un municipio para poder ayudar a la gente. Sí, y podríamos recorrer. Sí. Varios municipios siguen teniendo este problema. Conclusión, Sofía, no se ha resuelto del todo el problema. Y el problema fue... Algunas personas obtienen fácilmente su certificado de vacunación y otras no. Sí, el problema es el tema de la captura, es decir, estas papeletas que llenas cuando te vacunan, un servidor de la nación va a una computadora y registra el nombre de la persona, el CURP, todo. Muy bien. Ese es el problema. En eso estamos la semana pasada. ¿Nadie lo ha corregido? Nadie lo ha corregido. Lo que decía la semana pasada el doctor López-Gatell es que iban a... Estaban pensando habilitar una plataforma para que tú mismo subieras tus datos y de ahí sacaras tu comprobante, pero una semana después, más de una semana después... No lo hicieron. Pasó una semana y nada. Estaban pensando. Estaban pensando. ¿Qué día de la semana pasada lo dijo? El martes de la semana pasada. Bueno, pues aquí estamos una semana después y perdón, pero aquí recordando el compromiso, otro compromiso no cumplido que sí se va a acabar cumpliendo. ¿Cuándo? Pues cuando quieran ellos o cuando puedan. Bueno, entendemos que luego tienen que lidiar con inercias burocráticas, con un gobierno en el que dicen prohibido prohibir, y me imagino que cada quien hace lo que quiere. Abajo. Que eso no es un tema de discurso. El alcalde de Saltillo incluso está diciendo, regresen a trabajar ya, pero traigan su certificado de vacunación. Oiga, es que no... Ah, pues si no, hasta le vamos a descontar el salario, ¿eh? Pues sí, y mientras tanto, la Secretaría de Salud del gobierno federal promete que ya van a corregir el problema. Está pensando. Y no lo corrigen. Bueno, 8.35, hacemos una pausa, volvemos. En un momento, regresamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 8.40 por la mañana, esta es la información. No compartimos los comentarios del presidente López Obrador de que la UNAM se derechizó porque las facultades se llenaron de conservadores. Críticas negativas han existido siempre, pero debemos valorar los buenos resultados que da la universidad al país. Aseguró esta mañana Agustín Rodríguez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la UNAM. Informó que ellos no están convocando al paro de 48 horas para la próxima semana y dijo que no hay que tomarla en serio porque no hay ningún grupo estudiantil que esté convocando. Creo que no hay que tomar en serio algo que es anónimo. No tenemos conocimiento de ello y nosotros no estamos convocando. Yo creo que lo que tenemos que hacer es ver los resultados que da la UNAM. Los comentarios que ha hecho el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, pues no las compartimos porque finalmente son muy generalizadas. Lo fundamental de la Universidad Nacional es la libertad de cátedra y su autonomía. Lo fundamental es el resultado que se tiene en el ámbito social y en el ámbito mundial. 6 de cada 10 mexicanos está muy o algo de acuerdo con que se apruebe la reforma eléctrica. 63% considera que es un avance para la industria en el país. Informó por la mañana Federico Berrueto, director general del Gabinete de Comunicación Estratégica. De acuerdo con su encuesta levantada entre el domingo y lunes, el 38.5% de los entrevistados piensa que los precios de la luz van a bajar. Las 5 mil personas que integran la caravana de migrantes salieron esta mañana de Huixla, en Chiapas, para seguir su camino hacia la Ciudad de México. Esperan llegar a Villa Comaltitlán, en ese mismo estado, y ahí pasar la noche. Y en estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos, con 18 centavos. Bueno, esta imagen, Ciro, que vamos a ver es el Hospital de Especialidades Pediátrico de León, hablando justamente de las personas, los niños, los menores de edad, que están siendo vacunados a partir de esta semana, entre los 2 y los 17 años. Ese es el hospital y esa es la condición de ayer. 24, 25 grados la temperatura, soleado. Pero ellos, papás, mamás y adolescentes, pues formados, Ciro, sin ningún tipo de preparación, así los están recibiendo allá en el Hospital de Especialidades. Esa es una. Eso es León, Guanajuato. La segunda. Se supone que si no tienen algún file, algún documento que los atiendan, o que los han atendido en ese hospital, o en el Seguro Social, o en el Issste, porque los refieren a este hospital, la instrucción del gobierno federal, de acuerdo con el documento que se distribuyó por parte de la brigada Corre Caminos, es simplemente llegar. Si tiene su documento, su expediente, pues nada más comprobar que tiene una comorbilidad. Por ejemplo, bronquitis asmática. Pero ya le dijeron a un niño de 15 años, es que no vienes con el tanque de oxígeno, mano. Entonces, como no estás enfermo ahorita, ya ves que eso hace comorbilidades, como la obesidad, como no vienes ahorita obeso, entonces no te podemos vacunar. Entonces, están poniendo como pretextos ridículos para no vacunar a los niños. ¿Eso en dónde? Repítenos. Eso es en el Hospital de Especialidades Pediátricos de León. Y ahí ves a los papás y las mamás haciendo milagros para poder... Que depende del gobierno del estado, del municipio, del gobierno del estado de Guanajuato. Un estado estatal, digamos, y ves al papá y a la mamá haciendo milagros para poder obtener nada más una hoja, una receta donde un médico, aquí sí, perdón, no es peyorativo, cualquiera, puede decir, este niño, esta niña tiene esta enfermedad y, pues, es susceptible de recibir la vacuna. Entonces, hay que andar mendigando las vacunas, que se supone que es, pues, un derecho, ¿no? Otros estados, como el estado de México, pasan lo mismo, llegan con su documento, hacen la valoración inmediata, les aplican la vacuna, no tienen por qué estar esperando. Pero, pues, el pediátrico de León, Ciro, decide hacer esperar a los papás así, en esas condiciones y, además, condicionar las vacunas, ¿no? A ver, si lo mejoran conmigo. Humberto Paget, buen día. Ciro, buen día. Hola, Manuel. Hola. Cuando hablamos de delincuencia organizada, rara vez lo hacemos en el contexto de la Ciudad de México y cuando lo hacemos, generalmente hablamos de narcomenudeo, de lavado de dinero por ser la capital, el centro financiero del país. Y, sin embargo, están cuatro de las principales organizaciones criminales nacionales y transnacionales haciendo bastante más en la Ciudad de México. Vamos a conocer al vampiro, un tratante de personas. Vemos la marcha de los migrantes. Algunos de estos migrantes caminan directamente a la boca del lobo, al que no se encontrarán hasta Tamaulipas, sino mucho antes, justo en su parada intermedia ya programada. La Ciudad de México, donde su suerte puede quedar echada por santeros y guardias nacionales sobornados. Este hombre se llama Humberto Vázquez Gómez. Con una baraja de la Vilares. Y fue detenido apenas el martes de la semana pasada en los alrededores de la terminal de autobuses del norte, desde donde, según decenas de documentos, imágenes y capturas de pantalla obtenidos por Imagen Noticias, el hombre enviaba camiones llenos de migrantes, guatemaltecos, hondureños, haitianos, nicaragüenses, salvadoreños y cubanos a Saltillo, Coahuila y a Monterrey, Nuevo León. Estos videos fueron tomados por los mismos coyotes con los que operaba el vampiro durante junio, julio y agosto de este año. Según las fechas de los archivos creados y enviados por él mismo a sus jefes o socios, integrantes del cártel del Golfo, quienes registran cada dato de las personas que trasladan imágenes de migrantes en un camión. Y en la Ciudad de México. Las imágenes. Las autoridades. Sí, yo pedí la pausa. Tenemos un mensaje en el que... Bueno, a ver, un mensaje de quién. Tenemos una captura de pantalla en la que está hablando el vampiro, se está escribiendo con un nombre identificado como 61CG, 61Cartel del Golfo, a quien se le está buscando en San Luis Potosí. Entonces, están haciendo un trato, no de migrantes. Vimos otras capturas de pantalla para quienes nos siguen en televisión, que vamos a detallar si estás de acuerdo mañana, Ciro, en que hablan de cantidades con guardias nacionales y militares en puntos específicos, en retenes, para que los migrantes puedan seguir su curso. Pero en este caso, lo que están haciendo es un business de armas. Entonces, le pregunta, le dice el vampiro, mira, aquí traigo esto. Le preguntan, ¿cuánto mi vampiro? ¿Cuánto mi vampiro? ¿Es ráfaga o tiro a tiro? Se refiere a que si los fusiles están acondicionados como automáticos o como semiautomáticos nada más. Y en las fotografías que ha enviado el vampiro, lo que vemos son fusiles AR-15, que son por mucho ya los más populares. Ya no es tan común ver AK-47. Este hombre, el vampiro, puede hacer estos negocios, puede proveer a criminales en el centro norte del país, pero desde la Ciudad de México. Vamos a continuar. Con el cártel del Golfo, por la existencia de conversaciones como esta, entre un individuo identificado como 61 CG, al que se le sigue rastro en el estado de San Luis Potosí, y el vampiro, vecino de la céntrica colonia Guerrero, quien tiene la capacidad de surtir armas de alto poder. Las fotos de estas visas humanitarias, expedidas por el gobierno de México a cinco ciudadanos hondureños en diciembre pasado, incluida la de una niña, circulaban en los grupos de WhatsApp de los polleros, que cobraban hasta 10 mil pesos por persona, incluidos los niños, muchos niños. Volvemos al camión, y estamos ahí poniendo atención a niños en brazos, a niños pequeños, adolescentes, a muchachitas. El vampiro es un hombre de 30 años de edad, con antecedentes penales por amenazas, y una buena fama como traficante de personas. Vamos a poner ahí otra pausa. En que lo que tenemos es una captura de pantalla en que un migrante aparentemente cubano le escribe al vampiro para pedirle que lo suba a uno de sus camiones. Dice, buenas tardes, mano. Ya ves que fuera de México creen que a todos nos gusta que nos digan, mano, buenas tardes, mano. Me dieron su contacto y quiero llegar hasta Monterrey. ¿Qué sale? Entonces, el vampiro recibe unas llamadas de parte de este hombre que está especialmente interesado en que se le dé la ayuda. Dice qué nacionalidad tiene y sigamos con la pieza. Está la captura de pantalla que hizo de un potencial cliente cubano. Y como no debe ser fácil atravesar cientos de extranjeros por medio México en medio de la política más restrictiva en materia migratoria que haya existido en el país, el vampiro no escatimó recursos y buscó ayuda de un santero de la tradición cubana, quien advierte sobre las cuotas que el vampiro tendrá que pagar. Los videos también salieron de su teléfono. Que sigan mandando sus camiones por la ruta habitual para que así no tengan problemas de ninguna especie. Que sigan pagando sus cosas como son, sus cuotas como son, y no van a tener problemas. Sí, es un santero haciendo algo así como unos pases mágicos arrodillado ante un altar de la santería caribeña. El antecedente que hay que considerar cuando hablamos de migrantes, de camiones, de crimen organizado, y algo que tiene contacto con el cártel del Golfo es lo que ocurrió en la última semana de agosto de 2010, cuando alrededor de 37 migrantes mexicanos y centroamericanos, 72 de ellos centroamericanos, fueron asesinados tumultuariamente en San Fernando, Tamaulipas, ocasionando una verdadera crisis. Se responsabilizó del evento a un individuo del que nunca habíamos escuchado hablar hasta ese momento, un hombre al que le decían el ardilla, un Zeta. Y ahora tenemos estas situaciones, pero ocurriendo en la Ciudad de México. O sea, ojo, vamos a pasar durante los siguientes días situaciones que hablan de grandes negocios que se hacen en la Ciudad de México con grandes cantidades de droga, con sinaloenses operando intercambios de sustancias, con imágenes que sugieren que hay una situación también de metanfetaminas. Y así, mientras el gobierno federal les parece dar vía larga para que puedan hacer lo que sea en Michoacán, en Jalisco, en Guanajuato, en Zacatecas, la cercanía de esos estados con la capital mexicana hace que el Distrito Federal, antes la capital mexicana, la Ciudad de México, se vuelvan sumamente atractivos, porque aquí hay un gran mercado plausible, no sólo para la venta de drogas, sino también para situaciones de extorsión, de secuestro y de otras cosas. Es lo que tenemos. Un último apunte. El vampiro, Humberto Vázquez Gómez, tiene una medida cautelar en prisión, está en el reclusorio norte, en este momento por delitos contra la salud, cohecho y portación de arma de fuego de uso exclusivo. Pero no tráfico de personas. Se le están cuadrando el tráfico de personas. Detenido por la Policía de la Ciudad de México. Detenido por la Policía de la Ciudad de México. A estas personas no las detienen las autoridades federales. Y no entiendo por qué. Las autoridades federales tampoco no detienen a nadie ligado al crimen organizado. No, ya no detienen a capos porque dice el presidente que no hay que detenerlos. ¿A quiénes detienen? No, el asunto es cómo se crecen. Lo que ocurrió con el atentado precisamente al jefe de la Policía, Omar García Harfuch, por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación, habla también de cómo en el momento en el que se pierde la contención del avance de los grupos criminales, tanto territorialmente como en perfil de empresa, llega un punto de no retorno y tiene situaciones inéditas como las que puedes ver en Michoacán, en que hay civiles peleando con civiles y a 200 metros está el ejército esperando que les llegue una orden de intervenir, pero no llega. Entonces, en la Ciudad de México efectivamente no andan con cascos, no andan con chalecos balísticos, no andan con las camionetas llenas de huellas, con las armas de fuera, pero lo que tienes es de que ya ocurren estos delitos. Pasa algo con estos migrantes, pasa algo con los niños y entonces todo mundo se dirá sorprendido. Este hecho no nos representa. Este hecho es aislado, es herencia del neoliberalismo y bla, 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 pero ahí está, aquí están, o sea, en los restaurantes a los que vamos, por las calles por las que circulamos, en el supermercado, en la fila del champú, ya están aquí y eso hay que tenerlo claro. Bueno, vamos a pausa, gracias por sus comentarios, son las ocho con casi ocho con cincuenta y cinco. Estamos en Twitter, arroba Ciro Gómez L, en Facebook y en Instagram, Ciro Gómez Leiva, en Twitter, radio guión bajo fórmula, y en Facebook, radio fórmula. Esperamos sus comentarios. Gracias por comunicarse con nosotros. Hacemos una pausa. Continuamos. Aquí en la Ciudad de México son estos pleitos que se dan entre diferentes grupos, en diferentes partes de la ciudad. Hemos platicado aquí sobre estos pleitos que se han dado en este campamento, frente al campamento, a la protesta que se mantiene en el Senado de la República, ya golpes también entre comerciantes, y este fin de semana se dieron estos hechos. Es una funcionaria de la Secretaría, de la Subsecretaría de Programas de Altención y Relacionamiento de la Vía Pública, sí, del gobierno de la Ciudad de México. Ve cómo la tratan. Llegó Ciro, ella, llegó a este lugar, es la Alameda Central, en el centro de la ciudad, pues a pedirle a las mujeres comerciantes que se retiraran, que no podían estar aquí. Sacó su celular, estaba sacando algunas fotografías, se enojaron y así la trataron. En estas imágenes se ve, Ciro, cómo le avientan su celular, le jalan el cabello, la tiran al suelo, le pegan con un palo en las piernas, y a pesar de que hay tres hombres policías, una mujer policía que intentan, pues, protegerla, no lo logran porque la siguen pateando, inclusive hay una de estas mujeres comerciantes que le da un golpe en las costillas cuando ya se la están llevando los policías. Esto se dio el sábado en la Alameda Central. Las mujeres comerciantes, pues, se molestaron porque les pidieron que no pueden estar ahí. Y, bueno, ayer la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México condenó estos hechos. Dice que donde una servidora de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública fue agredida mientras realizaba su trabajo para prevenir el comercio en la Alameda Central. Y qué bárbaro, otra vez, qué falta de protocolo de los policías. Digo, deplorable la agresión a una mujer. Pero, ¿an los policías? En vez de tomar a la mujer y llevársela, sacarla de ahí, ponerla antes que nada fuera de riesgo, no lo logran hacer. ¿Por qué? Pues porque no están bien preparados. Y si están bien preparados, tienen miedo a ejercer la autoridad porque van a acabar con una denuncia administrativa, una denuncia penal, una acusación de derechos humanos. Qué tristeza. Qué tristeza. Y, pues, lástima por esa servidora pública golpeada. Vamos a pausa, volvemos. Sigue en la conversación con Ciro Gómez Leiva. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Nueve con diez, Manuel. Bueno, pues, conocimos, Ciro, del caso de, pues, una primera doctora, es una doctora de la Secretaría de Defensa Nacional, es pediatra, que ha obtenido, a través de un amparo, aquí en la Ciudad de México, la oportunidad de que se le dé la tercera dosis. Es decir, la dosis de refuerzo, ella, por supuesto, es médicos, pediatra, y, además, está embarazada. Entonces, con estas condiciones, ha obtenido el amparo, a través de su abogado, Ángel Gutiérrez, precisamente del consorcio Artis Médica. Será la primera, Ciro. La primera que la reciba. No ha habido todavía respuesta por parte del gobierno de la Ciudad de México, radica aquí en la Ciudad de México, o aquí está radicado el amparo. Y, abogado, buen día. Buen día, abogado. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues, ahora sí que, sin duda, se levanta la mano su, ahora sí que su defendida, en este caso, con las consideraciones que ya platicábamos, pero para recibir la tercera dosis. Y no sé si ya haya habido respuesta en las últimas horas de en qué momento le van a aplicar este refuerzo. Bueno, no. Afortunadamente, Secretaría de Salud no está respondiendo a tiempo las órdenes jurisdiccionales. Estamos viendo con los reparos para menores y esta, pues, no sería la excepción a la regla. Eventualmente, podrán responder y ya podremos acceder a este derecho que se acaba de reconocer para la doctora. Bueno, se trata de una persona de su defendida de la Secretaría de la Defensa Nacional. Personal de la Defensa Nacional. La doctora, sí, correcto. Es ella. Y está pidiendo vía, otra vez, vía jueces, vía un recurso legal, vía un amparo. la tercera vacuna. Es correcto. Sí, la política no contempla la tercera dosis todavía. En varios países ya la están aplicando. Hay criterios científicos que fundamentan la aplicación de una dosis de refuerzo a personas con características muy particulares, como es el caso de la doctora. Se lo hicimos ver así a los jueces, a los magistrados en este caso, y ellos estuvieron de acuerdo con lo que les planteé y decretaron en suspensión de plano que a la doctora le asiste ese derecho de recibir una dosis de refuerzo. ¿Algún día se la pondrán? Tienen que hacerlo. La orden judicial pues es obligatoria. Puede que se demore, puede que se tenga que culminar a multas o amenaza de destitución o cualquier otro medio de premio jurisdiccional, pero la orden ya está dada y no se puede apelar y, pues bueno, se tiene solo que cumplir, es lo único que queda. ¿Qué vacuna es? Pfizer, esa fue la que solicité, fue la que consideró el tribunal apropiado de indicar. Sin embargo, pues no desconozco la realidad nacional en donde las vacunas son un bien finito. Ya platicaré con la doctora en caso de que no exista ya más vacunas Pfizer en el país, la posibilidad de solicitar una vacuna diferente, por ejemplo, Moderna, que es también una excelente vacuna para refuerzos. La que esté disponible de estas dos. Ahora, abogado, más médicos, más doctoras que estén interesados o hayan estado interesados en pedir bajo este alineamiento de amparo la tercera dosis. Yo, como médico y abogado, tengo como especial interés proteger a mis compañeros médicos, por supuesto, compañeros del área de la salud, no es limitante para el personal médico. Desafortunadamente, los criterios son muy selectivos y aquellas personas que se han acercado conmigo, pues he tenido que pedirles que me esperen un momento a sentar más precedentes. Sin embargo, ya tenemos la segunda en marcha en el estado de Michoacán, otra doctora con un CA que también toma medicamento inmunosupresor, ella tiene estos tres criterios de vulnerabilidad, la exposición por ser personal sanitario, el CA que por sí solo disminuye el sistema inmune y el tratamiento inmunosupresor secundario a este mal, a este CA, que por sí solo también es un factor de riesgo y vamos a entrar a la respuesta de los juzgados con sus defectos de los tribunales de Michoacán, seguramente será la segunda persona más los que se pongan en contacto. Yo espero que mis compañeros médicos estén considerando seriamente, muchos lo han hecho, ya se han ido a Estados Unidos, ya han buscado estas alternativas, la vía legal es lenta porque lo hemos estado viendo por los amparos para adolescentes, sin embargo, pues bueno, si no todos tenemos la posibilidad de viajar al extranjero para recibir lo que el derecho nos asiste. Bueno, pues muchas gracias, gracias abogado. No, por ser venido. Gracias. Pues sería el primer caso este, el primer caso de una persona que además trabaja o es parte del ejército mexicano, primer caso que por la vía de un amparo está pidiendo la tercera. La tercera, el refuerzo famoso por la tercera dosis. El buster shot, como le llaman en Estados Unidos. Y aquí la pregunta es que siguen la vacunación en México. En octubre creo que se va a alcanzar la meta de tener cuando menos vacunada con una dosis a toda la población adulta. Vamos a poner que te gusta que en noviembre esté completamente vacunada toda la población. Muy bien. ¿Y luego? ¿Ya se acabó? ¿Nunca más se va a vacunar en México? No, es que se... Contra COVID. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué ha informado la autoridad? ¿Siguen discutiendo que si se puede o se debe vacunar a los niños de la tercera dosis? No hay discusión. No hay discusión. No han dicho nada. ¿Qué sigue? Muy bien, en octubre todos los mexicanos mayores, yo creo que ya se logró ese objetivo, los que se iban a vacunar o los que querían una vacuna ya están vacunados. A algunos les falta la segunda dosis, ¿qué te gusta? Tres, cuatro, cinco, seis semanas para finales de noviembre, principio de diciembre, todos los mexicanos que se quisieron vacunar van a estar vacunados. Correcto. Con una o con dos dosis, todos. Y ya, y ahí, ahí muere. Se cierra la carpeta y se acabó. Pienso que no, Ciro, pienso que no, porque además siguen cayendo vacunas, pues ahora sí que por millones, que es lo que decíamos, una cosa es el subregistro y otra cosa son las cantidades de vacunas que siguen llegando, que algún fin deben de tener. No sé si el gobierno, como siempre, se reserva todo para que en algún momento, pues uno piensa, arrinconados, ¿no? Ya esquinados con información mundial, con la evidencia científica de sobra, o en algún momento, tomen la bandera y digan, aquí tenemos tantas vacunas y vamos a comenzar a vacunar a adultos mayores y a no sé quién. Tercera dosis. Tercera dosis, ¿no? Con una política como la... La que queda así, claro. Con la que diseñan, vamos a empezar con adultos mayores de tal edad, papá, papá, pero sobre ese tema hay muy poca información o no hay nada, Sofía. La respuesta sobre tercera dosis y vacunación a menores en Palacio Nacional siempre ha sido, hasta que lo diga la OMS. Cuando la OMS recomiende, las ponemos de ahí. Si lo dice una farmacéutica, no es algo que... Si lo dice un gobierno como el de Estados Unidos, tampoco es importante. Hasta que la OMS lo diga. Cuando la OMS diga que hay que poner tercera dosis, lo decimos. Incluso lo han dicho en el caso de CanSino. Han preguntado, así como dice la farmacéutica, van a poner segundas dosis de CanSino y el presidente dice, si la OMS no lo dice, nosotros no la ponemos. CanSino que todavía no ha sido aprobada por la OMS, entonces evidentemente la OMS no va a recomendar una segunda dosis de esa vacuna. Pues sí. La respuesta en Palacio es el tema y ahí se van un poco con lo mercantil y dicen que las farmacéuticas quieren vender más cosas. Lo que diga la OMS, pero la OMS sigue sin validar CanSino ni Sputnik y millones y millones de mexicanos fueron vacunados con CanSino y con Sputnik. Entonces hay una contradicción. Sí, hay una contradicción muy grande porque le hicieron caso a la farmacéutica, lo cual estuvo bien, según hemos visto en los números, de poner una vacuna que no se había aprobado por la OMS, pero no le van a hacer caso a una farmacéutica de poner una segunda dosis porque ahí a lo mejor lo que quiere la farmacéutica es vender más vacunas. ¿Cómo Sputnik y CanSino? ¿Cómo Sputnik y CanSino? Entonces, hasta que la OMS diga que hay que poner tercera dosis y que hay que vacunar a menores, lo va a hacer México. Bueno, y a las personas preocupadas que nos siguen escribiendo que qué van a hacer, tenían planes o necesidad de estar en Estados Unidos y los Estados Unidos no ha aprobado ni aprobará de aquí al 8 de noviembre. El 8 de noviembre es de este lunes, ¿no? Ya, Ciro, ya, ya. Ya, ya, ya. Dentro de dos lunes es 8 de noviembre, pues no van a poder entrar a Estados Unidos ni a la mayor parte de los países europeos. La mayor parte. Ahí no hay una política única, pero la mayor parte de los países europeos no reconocen esas dos vacunas. Pues dicen, ¿qué nos recomiendan hacer? Una de dos, resignarse y esperar a que algún día la Organización Mundial de la Salud diga que de esas vacunas son válidas si el gobierno de Estados Unidos y los gobiernos europeos lo aprueben. O dos, los que puedan hacerlo, pues váyanse a Estados Unidos y pónganse otra vacuna. Pero también, si se pusieron la segunda dosis hace un mes, no creo que sea muy recomendable irse a Estados Unidos a vacunar y ponerse quién sabe qué. Y jugarse ahí, sí. ¿Dónde está la autoridad en este tema? No está. Volvemos. 924, Manuel. Bueno, vamos a dejar registros, porque esta semana sí puede ser muy importante en el caso del bloqueo a las vías del tren allá de Michoacán en los diferentes tramos, pero particularmente el que cumple 87 días en la comunidad de Calzoncin en Uruapan, en ese estado. El gobernador Ramírez Bedoya informó ayer que su plan, y aquí es cosa de empezar a confirmar con los maestros de la CENTE, concretamente de Poder de Base, que son los que han estado bloqueando las vías del tren, que efectivamente ayer les cayó una de las cinco quincenas que les debían, recordar que les habían pagado dos la semana pasada, hablamos con él el lunes, con el maestro, el secretario general de esta área de Poder de Base, y nos dijo, no, no hay todas. Martes se habría pagado una, hoy tendría que pagarse otra, y mañana una, la quinta, digamos, de las pendientes, y el viernes la correspondiente a la segunda del mes de octubre. Así, digamos, quedaría en la mano, decía el gobernador, además de algunos bonos y cosas que se les deberían, tendría que quedar saldado, y entonces, el ochenta y siete, ochenta y día, al día ochenta y nueve, cero, pegándole a los noventa, estaría levantándose justamente, pues, el bloqueo. Ojalá, ojalá, pues así sea, y estén cayendo los recursos, ¿no? Ahora, en tanto, no sólo continúan los bloqueos, sino además una serie de movilizaciones que se están pensando para el día de hoy, Marco Santoyo, nuestro compañero de Fórmula Michoacán, ¿cómo, en qué ciudades, cómo bien estén? Pues esta serie de movilizaciones, Marco, buen día. Así es, buenos días, comentarles que, pues justamente aquí en Michoacán, y pese al anuncio del gobierno del estado de realizar estos pagos, continúan en la advertencia y manifestaciones, principalmente de liberación de casetas, justamente para este día, para mañana, y para pasado mañana, en tanto no se tenga el pago completo por parte del gobierno del estado, además de la liberación y la toma de oficinas de renta al interior de todo el estado de Michoacán. Asimismo, el grupo de poder de base de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación amagaron este día con una manifestación y una marcha con dirección al Festival Internacional de Cine de Michoacán, que este día es su inauguración. Sin embargo, pues ellos argumentan que no cesarán las manifestaciones, en tanto no se tenga cubierto tanto las quincenas que se adeuran como todos los bonos que arrastran desde el 2020. Hasta el momento, esta es la información desde el estado de Michoacán. Muchas gracias. Gracias, Marco. Gracias, excelente. Gracias. Un poquito más adelante, sino más pendientes, porque efectivamente hoy inicia el Festival de Cine de Morelia. Vamos a tener información en el siguiente bloque. En el siguiente bloque. Bueno, a ver, ya se nos fue quedando atrás esta nota, que es la nota principal del Universal de hoy. Un trabajo de Quinto Elemento Lab de Andrea Cárdenas. Más información sobre el caso Odebrecht. Lo voy a leer. Voy a leer una parte. Dice, se salen más sobornos de Odebrecht en México. Andrea Cárdenas, Quinto Elemento Lab, nota principal hoy del Universal. Dice, los sobornos que dio Odebrecht a Emilio Lozoya, Austin, no fueron los únicos pagos ilegales que la constructora brasileña hizo en México. Al menos 9.2 millones de dólares fueron transferidos por Odebrecht entre 2006 y 2011 para corromper a diversas personas relacionadas con proyectos mexicanos. La información que hasta hoy era desconocida proviene del sistema contable del Departamento de Operaciones Estructuradas, la oficina secreta de Odebrecht que distribuía los sobornos a funcionarios de toda América Latina. En los formatos quedaron registradas 25 transacciones de pagos ilegales realizadas a favor de personas en México en esos años. Estas operaciones ocurrieron antes de los pagos que Odebrecht hizo al exdirector de Pemex a quien le transfirió y da las cantidades de los soya. Sigo con la nota. La contabilidad secreta de Odebrecht evita mencionar el nombre de las personas funcionarios que fueron sobornados y en vez de eso utiliza codinomes que son seudónimos son seudónimos para referirse a quienes recibieron los pagos indebidos. Un alias puede referirse a una sola persona o a varias y una misma persona puede llegar a tener varios codinomes. según explicaron fuentes desde el interior de Odebrecht en los registros aparecen cinco nuevos alias vinculados a proyectos mexicanos según los documentos a los que tuvo acceso quinto elemento lab como parte de todos con quienes hace esta investigación y aquí va la información dice entre abril y mayo del dos mil seis el departamento de sobornos registró tres pagos ilegales a favor de Pérsico es uno de estos seudónimos por quinientos noventa mil dólares la obra era identificada como doscientos veinticinco ciento uno guión supervisao México pero no se precisa qué proyecto de infraestructura corresponde en dos mil once cinco años después esta división de pagos ilegales reportó veintidós sobornos por un total de ocho punto seis millones de dólares vinculados a la obra PH Michoacán los cuales fueron canalizados a personajes que se escondían tras los alias de Océano Javier Javier dos y Meninos PH Michoacán se refiere a la presa Francisco J. Mújica de acuerdo con una investigación publicada en dos mil diecisiete por mexicanos contra la corrupción que había revelado pagos ilegales por solo trescientos ochenta y tres mil dólares el contrato para la construcción de la presa fue asignada en dos mil seis a Odebrecht por el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel actual jefe de azores del presidente López Obrador según la nueva información la persona que se benefició con el mayor monto de sobornos correspondientes a la obra en Michoacán se esconde tras el alias Océano tan solo entre enero y junio dos mil once este seudónomo recibió diecinueve aportaciones por un total de ocho punto un millones de dólares mientras que Javier Dos recibió doscientos y cuenta mil dólares Javier obtuvo doscientos quince mil dólares y Meninos consiguió quince mil digamos es la parte central de esta investigación de Quinto Elemento Lab de Andrea Cárdenas publicada hoy como nota principal por el Universal importante y relevante porque ya sabíamos siempre se ha dicho creo que los referentes no con estos detalles ojo lo dice bien la nota de Quinto Elemento Lab que Odebrecht llega a México por el gobierno de Lázaro Cárdenas y ahí se queda de Lázaro Cárdenas sin que esto presuma alguna probable responsabilidad de Lázaro Cárdenas pero aquí creo que hay una referencia directa por una obra asignada a él entonces si alguno de esos alias es de Lázaro Cárdenas pues vale la pena que ya se supiera también la nota destaca que ni la fiscalía en su momento procurador de la república ni hoy la fiscalía actual pues han estado interesados en pedir la información ni a Brasil ni a Perú sobre estos sobornos no interpretamos sobre eso simplemente pues no han adelantado ah pero con el tema de los hoy ya están puestísimos creo que valdría la pena saber de una vez si Lázaro Cárdenas está metido en esto si recibió sobornos pues tiene que ser transparentado como dice el presidente ya han pasado muchos años pero pues este gobierno que le encanta vivir del pasado pues también ellos son pasado del pasado y no del futuro hoy en una muy buena columna Raimundo Riva Palacio regresa al tema no regresa porque Raimundo ha estado constantemente en este tema y dice Lozoya en la cuerda floja y se vence el plazo en una semana en una que es el miércoles miércoles tres dentro de ocho días dentro de ocho días se vence el plazo bueno no se vence el plazo hay una nueva audiencia de Emilio Lozoya y pues se ha generado la percepción de que si Emilio Lozoya no presenta pruebas sólidas ya no sus acusaciones ya no lo que ha dicho sino pruebas parece que va a estar en graves problemas no sé si esta audiencia todavía se puede diferir entiendo por la información que tenemos por parte de la Fiscalía de la República que ya no hay ya no hay voluntad de parte de la Fiscalía para que si lo solicita la defensa de Emilio Lozoya se edifia entiendo que ya no muy buena la columna de Raimundo Riva Palacio dice de Lozoya y es un delincuente confeso cuya petición para obtener el criterio de oportunidad está suspendida la Fiscalía escribe aunque muy molesta en todos sus niveles por sus frivolidades y abusos lo sigue protegiendo y además habla Raimundo me imagino que con o doy por sentado que con información sólida de cómo esta crisis ha golpeado a la familia Lozoya porque hay que recordar que la esposa de Emilio Lozoya está también forma parte de esta investigación la madre de Emilio Lozoya está en prisión domiciliaria y está en prisión domiciliaria entonces la hermana también está bajo bajo investigación bueno ya vamos a pausa vamos a pausa llega un comunicado comunicado médico dice de la salud del señor Vicente Fernández dice el doctor Luis Arturo Gómez Francisco Javier González y el equipo médico que atiende a don Vicente dice nos es grato notificarles que el señor Vicente Fernández se encuentra fuera del área de terapia intensiva en habitación hospitalaria donde continuará su tratamiento y rehabilitación permanecerá con más acompañamiento con sus familiares permitiendo mayor interacción y respuesta hacia la recuperación que bueno don Vicente Fernández continúa estable más alerta cooperador con la terapia de rehabilitación su esfuerzo respiratorio continúa siendo débil por lo cual requiere soporte de forma intermitente estamos en una fase de convalescencia donde continuaremos tratamiento y seguimiento estrecho aún así la recuperación de función de la movilidad es lenta pero progresiva el señor Vicente Fernández agradece oraciones muestras de cariño y preocupación por su estado de salud así lo informa pues oficina de prensa que bueno porque ya lo estaban sopiloteando estaban actualizando todas las fichas históricas de don Vicente pues que bueno que poquito a poquito se esté mejorando don Vicente Fernández hacemos una pausa estamos por la mañana volvemos en un momento regresamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana 9.40 por la mañana esta es la información no compartimos los comentarios del presidente López Obrador de que la UNAM se derechizó porque las facultades se llenaron de conservadores críticas negativas han existido siempre pero debemos valorar los buenos resultados que da la universidad al país aseguró por la mañana Agustín Rodríguez secretario general del sindicato de trabajadores de la UNAM informó que ellos no están convocando al paro de 48 horas para la próxima semana y dijo que no hay que tomarla en serio porque no hay ningún grupo estudiantil que esté convocando creo que no hay que tomar en serio algo que es anónimo no tenemos conocimiento de y nosotros no estamos convocando yo creo que lo que tenemos que hacer es ver los resultados que da la UNAM los comentarios que ha hecho señor presidente Andrés Manuel López Obrador pues no las compartimos porque finalmente son muy generalizadas lo fundamental de la universidad nacional es la libertad de cátedra y su autonomía lo fundamental es el resultado que se tiene en el ámbito social y en el ámbito mundial 6 de cada 10 mexicanos está muy o algo de acuerdo con que se apruebe la reforma eléctrica 63% considera que es un avance para la industria en el país informó por la mañana Federico Berrueto director general del gabinete de comunicación estratégica de acuerdo con su encuesta levantada entre el domingo y lunes el 38.5% de los entrevistados piensa que los precios de la luz van a bajar las 5.000 personas que integran la caravana de migrantes salieron esta mañana de Huixla en Chiapas para seguir su camino hacia la ciudad de México esperan llegar a Villa Comaltitlán en ese mismo estado y ahí pasar la noche ya solo estamos esperando a que la Secretaría de Salud nos diga cuándo van a aplicarle la tercera dosis de la vacuna Pfizer a una pediatra de la defensa nacional informó por la mañana Ángel Gutiérrez médico y abogado de la doctora explicó que la pediatra es la primera mexicana en obtener un amparo para que le apliquen la tercera dosis y en estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 17 centavos terminó la mañanera Sofía ya terminó larga ¿no? Sí, eso fue largo largo el presidente dos horas y media dos horas veinte minutos quizá habló largo el presidente de varias cosas le preguntaron sobre este tema de la regularización de autos los llamados autos chocolate que cuándo van a publicar las especificaciones todas las regulaciones el presidente dijo que ya se anunció que ya está el decreto y una precisión que sí viene en el decreto pero que quizá no había comentado el presidente es que este decreto lo que permite es regularizar los autos que ya están dentro del país es decir a la fecha del decreto los autos que estén en el país se van a regularizar el presidente insiste que esto es para ayudar a la gente que hay gente que no puede comprar uno de agencia y que los utilizan para eso pero no permite que se importen más autos de estos y que estos se vayan a regularizar sí, lo dice tal cual más allá de que es controvertida la decisión creo que hace bien el presidente al volverlo a explicar sí, ahí el tema está publicado ya desde hace rato el presidente lo que quiere decir es cómo aplicarlo en el momento en vigor pero ya saben que para eso es la mañanera también tiene dudas aquí se las explicamos no importa que las explicaciones no sean muy precisas no importa a veces que no sean certeras no importa que a veces el presidente esté tremendamente desinformado pero aquí aquí en nuestro programa el programa del presidente López Obrador el presidente aquí el presidente habla aquí le explicamos todo lo que pasa bueno ¿qué más? habló también de dice el presidente que van a estar arreglando cosas arreglando entuertos como dice el presidente que les dejaron gobiernos anteriores y habló hoy en específico de unas concesiones de mantenimiento a carreteras dice el presidente que son 15 carreteras las que están concesionadas y que por estas carreteras el mantenimiento de estas carreteras se pagan 15 mil millones de pesos pone el ejemplo el presidente que todas las carreteras que mantiene el gobierno federal se invierten entre 18 y 20 mil pesos y solo por estas 15 se pagan 15 mil millones de pesos al año dice el presidente no queremos cancelar los contratos pero vamos a hablar para que nos ayuden a reducir los costos con las empresas carreteras y ¿qué más? y nada más terminó agradeciéndole a los legisladores que hayan aprobado la ley de ingresos sin tocarle una sin tocarle una coma y destaca este tema del régimen simplificado dice que es un tema que le habían pedido los empresarios de Monterrey el tema de hacer más simple los trámites para los pequeños empresarios para los pequeños contribuyentes entonces ahí va ahí va aprobado y que vamos a tener ahora gracias a esta ley dinero para todos los programas Maru Rojas buen día Maru pues continúa las comparecencias Ciro el día de hoy Jorge Arganiz Leal titular de la SCT comparece a las 5.30 ante la Comisión de Transporte y Octavio Romero Oropesa en unos minutos más en punto de las 10 de la mañana ante las mismas comisiones unidas que recibieron ayer al titular de la Comisión Federal de Electricidad son 80 diputados 38 de la Comisión de Infraestructura que preside Reginaldo Sandoval del PT y 42 de la Comisión de Energía que preside Manuel Rodríguez Morenista ayer hubo una concesión especial Ciro que no se había dado en ninguna comparecencia un acuerdo de la Junta de Coordinación Política para que la participación del compareciente durara lo que durara lo que el compareciente quisiera y las primeras casi 12 respuestas del titular de la CFE fueron de media hora además también de su primer participación donde presentaba pues la postura de la Comisión Federal de Electricidad ante lo que es la tercera glosa de la glosa del tercer informe de gobierno que se convirtió en un ensayo de lo que será la reforma energética solo se habló de ello los beneficios de la reforma energética él dijo una y otra vez en más de media hora de alocuciones hasta que pues los diputados protestaron y dijo será un acuerdo de la Junta de Coordinación Política pero son las 11 de la noche que sea más breve le dieron 3 minutos para responder además de que ya casi no había preguntas a Manuel Barlet y la insistencia fue única si no hay reforma energética desaparece la CFE y dependeremos de los apagones de las empresas privadas que fue lo que oscate el apagón en 20 estados Ciro que cosa gracias Maru estamos pendientes gracias gracias Maru Rojas y comentarios que nos hacen por supuesto gente interesada en el tema de los autos chocolate tienen toda la razón no es un decreto el presidente tiende siempre a decir es un decreto para liberar personas no, no hay un decreto es un acuerdo es un decreto no, no, no son decretos el presidente no ha podido por alguna razón no sé publicar un decreto no es un acuerdo también para legalizar la importación de estos autos que entraron al país de manera temporal que se quedaron y que pues ahora ya no se van bueno Lourdes Ciro a las 8 de la noche va a ser la inauguración de la 19 edición del Festival Internacional del Cine de Morelia estará hasta hoy bueno, a partir de hoy y hasta el lunes allá en Michoacán y bueno además de las funciones de manera presencial que se van a llevar también el Canal 22 y Cinépolis Click Filming Latino van a estar proyectando muchas de las películas que se van a estar presentando durante estos días platicamos con Berenice Andrade Coordinadora de Comunicación del Festival y esto es parte de lo que nos contó bueno, de entrada viene un poco más robusta sí, ya estamos en una etapa distinta de la pandemia ya mucha gente tiene vacunas ya tiene inmunidad entonces ya podemos relajarnos un poquito y pues sí venimos más más robustos más contentos con ganas de revivir lo emocionante de ver el mejor cine desde el año pasado debido a la pandemia nos adaptamos precisamente a las circunstancias entonces el año pasado por primera vez se hizo de forma híbrida algunas funciones fueron en las salas de cine y la gran mayoría de las funciones fueron vía digital en esta ocasión pues también porque la pandemia no ha terminado pero también porque nos dimos cuenta de que los festivales de cine en el siglo XXI tienen que ser así tienen que usar también canales digitales para llegar a más personas y adaptarse a los nuevos tiempos a la tecnología la gran mayoría de la programación va a estar disponible en las salas de cine como ha sido en la historia del festival y varias películas van a estar disponibles a través de Cinepolis Click Filmin Latino y Canal 22 la verdad es que de algunas funciones ya se agotaron los boletos de las funciones más esperadas por ejemplo de Anet de Leo Scarax que va a ser la película con la que vamos a inaugurar esta edición del festival pero bueno hay muchísimas funciones que todavía tienen boletos que las personas que vengan a Morelia las pueden comprar aquí directamente en taquilla ¿Van a poder estar al 100% las salas o cómo va a ser la asistencia? Vamos a ir conforme a las determinaciones oficiales de salud del Ayuntamiento de Morelia ahora estamos en el temáforo verde entonces probablemente si las salas estén en un aforo del 100% Va a estar Tatiana Hueso ahora ella es una bueno más bien la película seleccionada para que represente a México en la próxima edición de los premios Oscar Sí, vamos a tener una función especial de Noche de Fuego precisamente Noche de Fuego se estrenó como ustedes saben hace algunos meses y en efecto fue la película seleccionada para representar a México en los premios Oscar entonces vamos a tener el privilegio de tener una función especial de Noche de Fuego con la presencia de Tatiana Hueso aquí en el festival que Tatiana Hueso además es una invitada ha sido del festival ha participado en distintas competencias en el festival en la selección oficial y en Impulso Morelia otra sección del festival en la que participan películas en postproducción entonces Tatiana se conoce muy bien el festival y el festival la conoce muy bien y la aprecio muchísimo ¿Quiénes más van a estar? ¿Qué artistas invitados? Hablanos de más películas que vayan a presentarse vamos a tener varios invitados vamos a tener una gran gala de La Caja del realizador Lorenzo Vigas que fue ovacionada cinco minutos creo en el festival de Venecia vamos a tener también una función especial de Stondown de Stondown perdón de Michelle Franco vamos a presentar La Civil de Teodora Mijay esta película protagonizada por Arcelia Ramírez que también fue ovacionada en Cannes ya mencionamos Noche de Fuego de Tatiana Hueso también vamos a presentar el documental Buñuel un cineasta surrealista de Javier Espada entre otras muchas películas muy interesantes Berenice Andrade la coordinadora de Comunidad Morelia que empieza hoy y hasta el lunes y hasta el lunes mucha suerte el año pasado a causa de la pandemia y este no va a llegar aquí la selección de lo mejor del cine de Morelia pero bueno nos explican que a través de Cinépolis Click todos van a poder ver quien sea quien tenga acceso a internet van a poder ver muchísimas de las películas que se van a estar presentando estos días y nos dicen que lo único que tienen que hacer es entrar a Cinépolis Click registrarse muchas películas no van a tener ningún costo pero si hay que registrarse y van a estar liberándose todos los días y estar disponibles hasta por 24 horas así es que pues entren a la página del festival para que vean la población yo ya me registré luego nos vas platicando algunas películas Enrique Burak que gusto buen día Enrique igualmente Ciro como están los saludo con muchísimo gusto aquí en Houston donde por cierto a las 8 y cuarto de la mañana